Y en Boston, la policía finalmente identifica a la primera víctima del homicidio de este año 2012. Según informaron, se trata de un hombre de 18 años, de nombre Christopher Pichardo, y quien era residente de Lynn. El cuerpo de Pichardo fue hallado en el 23 de la calle Troll en la madrugada del pasado sábado. Este presentaba heridas de balas y murió al llegar al Boston Medical Center. Hasta ahora, la policía no ha hecho arresto en relación a este caso y solicitan a cualquier persona que tenga información a que se comunique al teléfono que tiene en pantalla al 617-343-4470.